La gente bonita que hoy ha llegado, quiero decirles algo que del corazón he sacado. Estos son los lacololeros que siembran los lacololes y quieren bailarle unos ones a todos sus seguidores. ¡Flacololero! ¿Dónde andas, flacololero? Dime, señor Maizo. ¿Tú que andas por los montes y los lacololes? ¿Qué razón me das de ese tigre? Mira, de ese tigre que tú me dices, yo te voy a dar razón. Nomás guárdame el secreto para no entrar en cuestión. ¡Flacolero! ¡Maiso! Este es el tigre afamado que bajó desde aquel cerrito y gran susto le fue a pegar al señor del tamborcito. Ese señor Maizo me ha venido a suplicar que un día que usted lo agarre, un sol nos ha de tocar. ¡Flacolero! Yo soy el tlacololero que siembra por estas tierras y vengo a invitar al señor Maizo a cazar a ese tigre de la sierra. ¡Flacolero! Ese tigre, digo, el colmenero aquí presente, lo atacó por el potrero. Se dice que no lo mató, pero sí, le agrandó el agujero. ¡Flacolero! ¿Dónde está? ¿Dónde está tu amigo? ¡Flacolero! 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 Es hora de trabajar. Vamos a buscar al tigre que ha dado en perjudicar. Porque todo da ciris y hace ha venido a quejar. Son muchas sus fechorías, no se pueden soportar. ¡Flacolero! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde anda, Salvador? Dígame, señor Maizo, ¿qué se le ofrece? Avísale, tlacololero. ¿Qué le digo? Que ya es hora de ir a tumbar el tlacolol. Yo lo busco y le digo. ¡Tlacololero! ¿Dónde andas? Dime, Salvador. Tlacololero, órdenes del señor Maizo. Quiere que te alisten la gente. Para ir a tumbar ese tlacolol. ¿Cómo no? Tlacololeros, órdenes del patrón. Alisten sus hachas, sus manchetes. Que nos vamos a tumbar el tlacolol. ¡Busca! 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 Salvador, ¿dónde andas, Salvador? Salvador, dígame, señor maizo, búscate al tlacololero, que se aliste a la gente, que ya es hora de ir a quemar el tlacolol, a sus órdenes, tlacololero, ¿dónde andas, tlacololero? Dime, Salvador, nuevas órdenes del maizo, quiere que te alisten la gente, que ya es hora de ir a quemar ese tlacolol, ¿cómo no? Tlacololeros, órdenes del patrón, alíntese, que es hora de ir a quemar ese tlacolol. ¡Juntos, búscate! ¡Juntos, búscate! ¡Juntos, búscate! ¡Cállate el tigre!